Escuché hoy a todo el mundo hablar al aire de Ricardo Ford, que era un gran artista, que era productor de Carmen Marviri y decía que era un gran artista. Bueno, yo la verdad, en lo poco que sé de esto, no era un gran actor, porque yo no tenía que haber pagado nunca para trabajar. No era un gran productor porque perdió plata en todo lo que hizo. Tampoco era un gran amigo, evidentemente, porque pagaba gente para estar alrededor permanentemente. Ricardo Ford fue un personaje que se presentó de golpe en la Argentina, aparece un día, porque nosotros tenemos la costumbre de hablar bien de los muertos y de hacer como homenaje y pasan a inmortalizarse aunque hayan sido cólicos. Y Ricardo, pobre chico, fue un chico con grandes falencias, con grandes deficiencias, se lo tomó como un payaso en la tele y en la radio. Digamos la verdad, saquémonos la careta, la madre y él, a los dos se las tomó como un payaso. Lo que pasa es que no es lo mismo un payaso con plata que un payaso pobre. Los payasos pobres están condenados al circo y los ricos están condenados a la tele, la máquina de picar gente. Pero digamos la verdad y saquémonos la careta. Un día apareció Ricardo Ford en un país, con el porcentaje de gente con hambre que tiene la Argentina, mostrando b****, b****, b**** de oro, mostrando lo fácil que se puede comprar un gato con un b**** y después pidiéndoselo, engañando con su sexualidad a la gente. O sea, cagándose en la comunidad homosexual, negando su homosexualidad, negando su historia, humillando a cuanta gente pudiera, basureando a cuanta gente pudiera. El yo estaba siempre en su boca. Ahora nosotros no tenemos que hablar de Ricardo Ford, porque Ricardo Ford era un mediático, nunca fue un artista. No era un artista, era un pibe que cantaba fuerte, pero si hubiera sido un buen cantante hubiera estado en los teatros cobrando entrada y no pagando entrada. Era una víctima de la soledad y una víctima del ostracismo generada por su familia cuando lo mandan a Estados Unidos porque daba vergüenza. Cuando muere el padre, la venganza es volver a la Argentina y demostrarle a la familia que él también podía. Y al final se terminó cagando, muriendo, precisamente porque no pudo. Y todos los que no pueden se mueren en el intento. El talento no se compra con plata. El ángel no se compra con plata. El don de gente no se compra con plata. La sexualidad no se compra con plata. Digamos que Ricardo Ford fue un azul malo vato con plata. Y se cansaron de basurearlo, de humillarlo, de bastardearlo. A un chico que no le daba el valero. Y repitamos que nunca le dio el valero. Pero no me da pena que se haya muerto. Me da pena que haya vivido. Creo que tiene que hacer la familia un mea culpa. Y creo que la madre tiene que hacer un mea culpa. Una mamá que también ocultó haber tenido unos cuernos importantes durante toda su vida.